Aquí estamos de cuatro grupos distintos, tres de Montevideo y uno de Ciudad de la Costa. Y bueno, la idea era venir a dar una mano a la Comisión Fomento de Pinamar en la construcción de algunos juegos, mejorar un poco este espacio público y bueno, y con todo gusto lo estamos haciendo. Bueno, cuéntenos un poquito, digamos, cómo es esa actividad en la cual ustedes se relacionaron con el Club Pinamar y a su vez, digo, la disponibilidad de los chicos y también la manualidad para este tipo de objetos. Bueno, entre uno de los elementos básicos de nuestro movimiento, que educan valores justamente, esto es lo que te viene con la solidaridad y el compromiso con su entorno, con su medio y con quien lo necesite. Entonces, en ese sentido es que estos jóvenes, que son todos entre 14 y 17 años, han decidido venir en medio de las vacaciones de julio también a dar su tiempo y sus ganas a participar de esto. Y eso forma parte también de nuestra tarea habitual. Ahora se denomina Scouts, porque es mixto. Sí, 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 sí. Es Scouts ya acá en nuestro país desde hace muchos años. Tanto chicas como varones integran el movimiento y juntos se educan y participan y colaboran. Y las tareas son, no hay unas que sean de los varones y otras de las chicas, sino que todas las tareas son de todos. ¿Y cuántos chicos tuvieron la oportunidad de venir aquí? Acá en este fin de semana hay unos 30 chicos más o menos, pero a su vez pertenecen a grupos donde chicos de otras edades hay 50, 60, 80 chicos.